Unas 20 veces al año, Gerardo Nieto, ambientalista, y este equipo de brigadistas recorren las playas y reservas naturales de Tulum, en el Caribe Mexicano. Recogen kilogramos de basura que el turismo deja y que las corrientes marinas arrojan a la arena. Con toda esta contaminación que estamos generando por medio de nuestros consumos, cómo está llegando a nuestras playas esta basura, este plástico marino, que viene el que llega aquí a Tulum, de más de 30 países diferentes nos hemos encontrado en las expediciones de investigación, plástico de todo el mundo prácticamente. Pero no solo el turismo está afectando a la contaminación de Tulum. El sureste mexicano pasó de ser una comunidad de 15 mil habitantes a más de 50 mil en solo una década. La explosión demográfica ha traído consigo más de 120 mil toneladas de basura anuales que sobrepasa los sitios de disposición final de residuos. Para evitar que el problema de contaminación se desborde, varios colectivos, entre ellos Imagenia, transforman los residuos y microplásticos que han llegado los últimos 15 años en muebles, ladrillos y otros productos. Todo esto es polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad se encuentra en el hogar y en muchos lugares. Es el segundo plástico más utilizado en el mundo. Por ejemplo, envases de detergente, shampoo, lácteos, cubetas, mangueras. En la zona urbana, otro proyecto intenta incentivar a la población la separación y reciclaje o reutilización en casa. Es importante que todas las fuentes generadoras de residuos de aquí de Tulum tengan un plan de manejo responsable de residuos, que se manejen estos residuos desde la fuente generadora, haciendo esta separación para posteriormente poderlos traer aquí al centro de reciclaje y darles un tratamiento para integrarlos a lo que es la cadena de reciclaje. Pareciera que no hay un rincón en el Caribe mexicano que escape de la basura. Por eso, la apuesta de los ambientalistas es, si la basura no conoce fronteras, no habrá límite en la creatividad para reciclar.